¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Comienza el partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina y el partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina. El partido de All Am y Toros de Colina. Comercial realizada. 14 puntos para Toros de Colina. 0 puntos para All Am. El partido de All Am y Toros de Colina. ¡Gio, guio! ¡Gio, guio! Gracias. 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 10 puntos para Toreticolina, 0 para All A. Gracias. 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 Se termina el primer tiempo, Toros de Colina 21 puntos, Olam 0 puntos. Está por comenzar el segundo tiempo del partido entre Toros de Colina y Olam. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. All Dams 7 puntos, sobre ellos Tones de Colina con 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.